Música Ahora si viene lo chido Y bueno si señores Bienvenidisimos una vez mas a su canal Amigo Gamer Gato Malo Gameplays Como se encuentran el dia hoy Espero que muy pero que muy super hiper mega bien Hoy les traigo curiosidades Interesantisimas sobre Xbox La primera consola con la que Microsoft Se adentro en el mundo de los videojuegos Así que ya sabes saca tu libreta Toma apuntes que comenzamos A continuación les voy a contar Algunas curiosidades sobre Xbox la primera consola de Microsoft Y madre de Halo, Fable Y cantidad de juegos y sagas inolvidables Vamos a retroceder en este video Un poco en el tiempo Para repasar brevemente su historia Y algunas curiosidades Xbox es otra consola mítica La presentación del primer hardware De entretenimiento de Microsoft Será eternamente recordada Por la aparición de Dwayne Johnson La Roca Junto a Bill Gates Aunque hoy les voy a hablar De sus datos curiosos Y una que otra cosita más Pero bueno Ha llegado el momento de repasar Esas interesantes curiosidades Sobre Xbox La consola que dio origen Sin duda alguna A una marca que ya se ha establecido Como una de las mas grandes De la historia Y que ahora esta representada Por la Xbox Series X y S Empecemos hablando sobre El origen del nombre Xbox ¿De dónde viene? Pues lo cierto es que Simu Blackley Co-creador de la consola Reveló que el equipo creativo Pensó en 35 nombres El más relevante fue Direct Xbox Aunque se barajaron nombres Como RPM o Lex Pero gracias a Dios Finalmente todo quedó En Xbox ¿Por qué la consola Se vinculó al color verde? Pues se comenta Que su diseñador Horace Luke Pensó En que era un color Que les asociaría Algo poderoso Como la energía eléctrica Aunque existe la leyenda Que es verde Porque a Luke Solamente le quedaba Un rotulador verde En el escritorio Un rato chévere Y también muy interesante ¿Por qué no? Vamos con otro rato Interesantísimo Casi nos quedamos Sin jalo En Xbox Pues bien Bungie estuvo cerca De sacar el juego Para Mac Pero Microsoft Vio el potencial E hizo una oferta Exclusiva Casi tenemos Al jefe maestro Comiendo manzanas Para siempre El diseño de Xbox Se asoció A lo extraño Con esa forma Y esto Se fomentó Con otras Medidas Como introducir Audios Modificados De la NASA Para sus menús Una seña De identidad De la consola Que muchísimos recuerdan El Duke Original El control original De la Xbox Conocido como el Duke Es famoso Por su tamaño Enorme Este mando Fue criticado Obviamente Por ese gran tamaño Especialmente Por aquellas personas Con manos Más pequeñas Y más tarde Se rediseñó Para ser Un poco más Un poco más Compacto Que pena Sin embargo El Duke Tiene un lugar Especial En la nostalgia De los jugadores De la época En 2018 Se lanzó Una versión Modernizada Del mando original Para Consolar A los fanáticos De la primera Xbox El juego Halo Fue clave Para el éxito De la consola La Xbox Clásica Debutó En noviembre De 2001 Y uno De los mayores Éxitos De la consola Fue Obviamente El lanzamiento De Halo Comeback Y Volme Este juego No solo Se convirtió En un éxito De venta Sino que también Definió La experiencia De los shooters En consolas Y popularizó El multijugador En línea A través De Xbox Live Un servicio Que Microsoft Lanzó En 2002 Xbox No fue El primer Intento De Microsoft En el mercado De las consolas Pues bien Antes de la Xbox Microsoft Había Intentado Entrar En el mercado De las consolas Con un proyecto Llamado Direct Xbox Que era Una plataforma Orientada A los desarrolladores De videojuegos La idea Era ofrecer Una máquina Que facilitara La creación De juegos Para Windows Y este proyecto Evolucionó Hasta convertirse En la Xbox Que finalmente Compitió Con gigantes Como Sony Y Nintendo Una arquitectura Única La Xbox clásica Fue una de las primeras Consolas En usar Una arquitectura Basada en PC Con un procesador Intel Pentium 3 Y una tarjeta Gráfica Nvidia Esto hacía O esto La hacía Más similar A una computadora De escritorio Que a las consolas Tradicionales De aquella época Lo que permitió A los desarrolladores Aprovechar su hardware De PC Para crear juegos De una gran calidad Gráfica Y bueno Si señores Que tal estas curiosidades Sobre la primera Xbox Del día de hoy Muchas No las sabías Otras si En mi caso Yo tuve la primera Xbox O sea la Xbox clásica Y A mi me tocó El mando Duke El primer mando Duke O mejor dicho El mando Duke Duke original Un mando Con un nombre curioso Si la verdad Si era grande Para personas Como nosotros Que tenemos Las manos pequeñas Como este en mi caso Pero la verdad Se disfrutaba mucho Ese mando Y No cabe duda Que fue uno De los mejores mandos De la historia Por su forma Innovadora Si obviamente Era grande Pero Un poco Moderna Para esa época Un mando Muy cómodo Para mi A pesar de tener Mandos pequeñas Para otros No era tan cómodo Pero en fin Disfrute Esa Xbox clásica Como ningún otro Y bueno Si señores Que tal Estas curiosidades Interesantísimas Sobre Xbox Del día de hoy Espero que te haya Encantado el video Bendiciones Y nos veremos Hasta la próxima Con más noticias Del mundo De los videojuegos Adiós No hombre A veces soy una cosa Pero Bárbara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!